Soy la profesora Claudia Rojas, coordinadora del tercer ciclo y nivel medio del Colegio Católico del Redentor. Hoy tuvimos la presentación del proyecto educativo del tercer año y también la defensa del simposio del primer curso y segundo curso de nivel medio. Realmente se lucieron los alumnos con la presentación de los diferentes temas que estuvieron a cargo de los profesores, guías que también estuvieron participando activamente con ellos. El tercer curso estuvo presentando el tema aceite y caramelo de eucalipto. Realmente el eucalipto es una planta medicinal muy usada en la actualidad por todos los paraguayos y de ahí que vimos la importancia de que ellos puedan conocer el uso correcto de esta planta. También los alumnos del segundo curso tuvieron a su cargo la defensa del tema caramelo y aceite de menta. Así también hablaron de la importancia del uso de esta planta. Y por último los alumnos del primer curso estuvieron defendiendo el tema aceite de canela, otro producto muy utilizado en la actualidad por todos los paraguayos. Así que realmente tuvimos un evento del nivel de los alumnos y también agradecemos infinitamente el apoyo de los padres de familia.